Hola, ¿qué tal? Estamos con Jenny de la Torre, enfermera de reumatología del Hospital General de Alicante, que el pasado 12 de octubre participó en Rotterdam en un congreso internacional sobre reumatología, precisamente el Día Internacional de la Artritis. Queremos hablar con ella precisamente de los retos que se abordaron en este congreso para los enfermeros y preguntarle cuáles son esos retos que se deben afrontar. El congreso que tuvo lugar el 12 de octubre del año pasado en Rotterdam era el primer congreso internacional que había de enfermería en reumatología. Fue un congreso en el que asistieron aproximadamente unas 200-300 enfermeras de todo el mundo, puesto que era internacional, y se plantearon diferentes problemas y temas que están relacionados con la asistencia al paciente reumático. Tanto pronencias como talleres para aprender o tener más herramientas para proporcionar educación al paciente y para hacer un buen manejo del paciente reumático. En su presentación abordó los criterios de derivación del reumatólogo a la enfermera de reumatología. ¿Cuáles serían los objetivos de este trabajo y los resultados obtenidos? El proyecto de criterios de derivación es un proyecto que se ha hecho con la Sociedad Española de Reumatología. Ha sido un proyecto multidisciplinar, puesto que se han desarrollado criterios de derivación para las diferentes disciplinas que atienden al paciente reumático, que no es solo el reumatólogo, para la terapia ocupacional, para psicología, para enfermería en reumatología, entre otras especialidades. Y en nuestro caso se establecen una serie de puntos claves con determinado nivel de importancia, a partir del cual el reumatólogo debería de derivar al paciente que tiene una patología reumática para ser visitado, monitorizado y proporcionar una educación en función de su patología a la enfermera. Su compañera Silvia, que no ha podido acompañarnos hoy, hizo una presentación en este congreso sobre la enfermera y el riesgo cardiovascular en pacientes con artritis reumatoide. ¿Podría hablarnos un poco sobre la presentación de este caso clínico? Sí, al congreso de Rotterdam asistimos tres enfermeras españolas, una compañera de Madrid, una compañera de Barcelona, que es Silvia García, como bien dices, y yo. Silvia García abordó un tema que ahora está muy candente, que es el tema de la afectación cardiovascular asociada a enfermedad inflamatoria reumatológica. Sabemos que las enfermedades inflamatorias reumatológicas tienen añadido per se un aumento de riesgo cardiovascular y si además se añade que el paciente tiene otros riesgos, otros factores de riesgo cardiovascular clásicos, pues se multiplican el riesgo que tiene el paciente de sufrir algún evento cardiovascular. Por lo tanto, ella presentó un caso de un seguimiento previo diseño de un programa estructurado de educación sanitaria en manejo de riesgo cardiovascular de un paciente con artritis reumatoide presentó el diseño y el seguimiento y los resultados que eso provoca tanto en el manejo del paciente de su propia enfermedad, la artritis reumatoide, como de todos los riesgos de factor, de todos los factores de riesgo cardiovascular y como esos resultados de manejo y de buenos resultados positivos en salud se mantienen a lo largo del tiempo siempre basado en el protocolo, el programa de educación que ella imparte y en la monitorización de la enfermera de reumatología. Investigaciones como las que presentaron en el congreso de Rotterdam, ¿de qué manera ayudan a los profesionales? Es muy importante que se den lugar a este tipo de eventos porque permiten dar visibilidad a la figura de la enfermera en reumatología, que en algunos países esa figura como tal no está desarrollada como puede ser por ejemplo aquí en España. Cada vez hay más enfermeras trabajando en el campo de la reumatología pero no es una figura que esté extendida y es necesario que las compañeras, los profesionales, otros profesionales sanitarios y los pacientes tengan claro qué ofrece una enfermera en el manejo de pacientes con patología reumática y todo lo que puede beneficiar tanto al paciente como al sistema sanitario, el manejo continuado, la monitorización tanto de la enfermedad como hemos hablado antes de los factores de riesgo cardiovascular, otros factores que están implícitos en las patologías y la buena enseñanza de cómo realizar los cuidados oportunos o de cómo administrarse determinados tipos de medicación para que se mantenga una buena adherencia a los tratamientos y para mejorar los resultados de salud del paciente. ¿En qué punto cree que se encuentra en la actualidad la enfermería reumatológica? La enfermería reumatológica en España en este momento está en un punto muy interesante porque está en un punto de desarrollo ascendente. Se están realizando cada vez más guías y protocolos y consensos que están abordando qué ofrece la enfermera en reumatología como el libro que se ha publicado recientemente por la Sociedad Valenciana de Reumatología que es un manual de qué actividades, qué cuidados realiza una enfermera con el paciente reumático y a nivel europeo también se están desarrollando guías y consensos que están ayudando a saber, a dar visibilidad de qué actividades y qué cuidados específicos proporciona la enfermera, no sólo los cuidados sino también el efecto que se produce para los resultados de salud del paciente. En una sociedad en la que aumentan las enfermedades crónicas, como por ejemplo serían las reumatológicas, ¿qué lugar ocupa el cuidado enfermero y el autocuidado del paciente? Esa pregunta es muy interesante porque sabemos que la cronicidad es un tema muy importante para el sistema sanitario, para el nuestro y para todos los sistemas sanitarios porque supone un coste sanitario muy importante. En ese sentido está cada vez más reconocido que el aumento de la motivación, el aumento en la capacidad de manejo del paciente, el aumento de la autoeficacia del paciente con respecto a su enfermedad es una herramienta clave tanto para que el paciente tenga mejores resultados de salud como para que el sistema sanitario no acarree tanto gasto relacionado con estas enfermedades. En ese aspecto la enfermería ha demostrado que tiene conocimientos, tiene formación, tiene habilidades para proporcionar programas de educación estructurados, para proporcionar una monitorización de la enfermedad y para hacer un seguimiento del paciente para aumentar su capacidad de automanejo y está cada vez más evidenciada la literatura que redunda de manera importante en el gasto sanitario.